¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a la video guía que se realiza prácticamente todas las semanas con la saga Tomb Raider ya en especial. Ahora mismo estamos en lo que es la guía número 9 correspondiente a la base de la montaña. Como siempre hacemos un breve resumen y empezaríamos de inmediato. Mira, lo que subimos frecuentemente, a partir de julio del 2020, es toda la saga Tomb Raider. Mira, también, vamos a ver acá. Correcto, mira, el juego eso sí lo estamos subiendo en español latino. Así es la subida, lenguaje también. Y mira, esa torre que tú ves allá, sí, es una torre de telecomunicaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque bueno, nosotros en las manos tenemos lo que es un SOS, una llamada de auxilio que llevar. Bueno, nuestra única manera de salir de esta isla, la isla de Yamatai, que estamos totalmente solos, perdidos, es llamándolo que es un avión, ya sea un avión bien cercano y que logre captar la señal. A eso me refiero. Empezaríamos de inmediato. Mira, ubicación actual, base de la montaña. También, mira, voy a decirte más o menos los coleccionales que hay en este sector y estaríamos listos. Mira, hay solamente un campamento, hay tres documentos, dos tesoros GPS y cinco desafíos en total. Perdón, un solo desafío en total, pero son una cantidad de cinco. Mira, mientras avanzamos, los recolectamos todos. Lo único que saltamos en esta ocasión son los documentos. para bien o para mal, ahora sigo al padre, Matías. ¿Hay alguien ahí? Venga, vamos a echar un vistazo. Mira, siempre en las video guías, desde la primera, que hemos recogido lo que son el máximo de arrestos posible, ya que nos ayudará, nos ayuda más fácilmente a recolectar lo que son, perdón, a mejorar las armas. Mira, a ver, ¿qué utilizamos primero? ¿La pistola con silenciador o el arco? O pueden ser las dos a la vez. Las dos a la vez mejor. Uy, como dolor. ¿Cómo dolor ese? No, ahí quedó. Recuérdate siempre de saquear los cadáveres, ¿sí? Cadáveres de enemigos, me refiero. Porque siempre te... te otorgan lo que son restos. Mira, también en este sector hay más. Acá atrás. Después vamos a ver los puntos de habilidad ganados, ¿sí? Y los vamos a... a ver en el campamento, ¿ya? A ver en el campamento, ¿no? No, ya 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 no. Si tienes buen pulso también, intenta hacer el máximo de headshot posible, ya que obviamente es más experiencia. El siguiente desafío está acá. Simplemente apuntamos bien. Como te decía también, es posible que en esta guía en especial nos encontremos con el rifle de asalto, perdón, con el rifle de asalto, porque es lo único que nos falta, como una de las armas más usadas y las más buenas, de hecho. Cuando las mejoras, obviamente son las más buenas. Mira, tienes que salir sumamente rápido porque, mira, como ves ahí, se está llenando de gas. Tú sabes perfectamente que el gas es inflamable con el fuego. Si, mira. Por ejemplo, si tienes algún... algún fósforo, si lo enciendes, o esto mismo, cualquier cosa que contenga lo que es fuego, se va a inflamar. Es inflamable. Ese sector de allá está lleno de gas. Y ya vas a ver lo que va a ocurrir. Pero antes de ir para allá, vamos a... A ver, vamos por acá. Correcto, mira. Acá mismo. ¿Ves? Ahí está el próximo cartel. Tenemos solamente... No creyente, tenemos uno de cinco. Simplemente volvemos a este sector. Volvemos a quemar ese de ahí. Y el que estaba más atrás, como te indiqué. Cosa que tienes que hacerlo con lo que es la antorcha. Vamos para allá nuevamente. Tenemos dos de cinco. Y el de acá. Y van a ser tres de cinco. Mira, y para que te des cuenta que el juego sí es brutal. Eso. Acá descubrimos el rifle de asalto. Pero solamente es un... A ver, como digamos, es un rifle de asalto sencillo. Mira, ahí dice... Mátame, por favor. Bueno, vamos a cumplirle su deseo. Por favor. Vete al alineador. Como siempre, saltamos los documentos. Si es demasiado largo. Informe de expedición. Mira, ya tenemos uno de dos tesoros GPS. ¿Sí? Pero... Tranquilo, tienes que ir armado. Tenemos pistola. También tenemos ahora el rifle de asalto. Correcto. Pero... Pueden haber más. Así que mucho cuidado con eso. Siempre armados, chicos. ¿Ya? Tanta. Tanta. ¡Vamos! ¡Qué daño, señora! ¡Vamos! ¡Azú! ¡Vamos! ¡Vamos! no se esconda, venga por eso siempre te recomiendo full headshot correcto, para más puntos de experiencia esquívalo que no se te quede ningún cadáver simplemente vuelve a recoger restos, los que sea que no se te queden vuelve a recoger todos los posibles huy mira, para que te des cuenta que con solamente ponerlo en dificultad difícil el daño es mayor claro para que veas con la habilidad que se juega y que se suben los videos correcto mira, el próximo tesoro gps está acá y vas a tener 2 de 2 correcto 2 de 2 mira, próximo cartel que está ahí simplemente lo quemamos y el campamento de la base de la montaña está en esta parte de arriba vamos rumbo a él mira, este es el único campamento que se encuentra en la base de la montaña ya, el único mira vamos a utilizar los 3 puntos de habilidades a la vez mira, por ejemplo que tenemos acá vamos a lo que es la parte de puede ser luchadora correcto mira la tolerancia al dolor o sea resiste más daño sin combate y sobrevive para luchar un día más o sea es más mira mientras más daño le hacen tú puedes menos mal respirar un poco más porque no notarán daño ya sea cuerpo a cuerpo o sea el mínimo mira habilidad dominada correcto también que tenemos acá tenemos en lo que es mira capacidad de carga esto es para munición capacidad de carga correcto que va a aumentar la munición y por último el último punto que tenemos acá mira podemos hacer esta trucos sucios ¿qué significa esto? bueno usa la arena o sea me refiero el polvo polvo no sé llamarle tierra que esté en el suelo pueden lanzárselos en la cara al enemigo y así los dispersas y tienen más tiempo para darles ¿ya? trucos sucios correctos ¿ya? para lanzarle tierra a los ojos de los enemigos así te da más tiempo para el disparo lógicamente ah mira y también esta cosita iba a decir mira ya en el campamento perdón campamento ahí está mira cuántos puntos de perdón cuántos restos tenemos mira tenemos 1373 restos mira vamos a mejorar inmediatamente las armas por ejemplo el rifle de asalto sí vamos a escogerlo ver categorías esta que está acá inmediato mejoramos un par de cositas puede ser a ver qué cosa a ver expulsor pulido que tenemos que tenemos cargador doble con cinta esto aumentará lo que es la velocidad de recarga correcto que son 300 de restos si te das cuenta cada mejora cuestan bastantes restos algunos menos otros más etcétera mira también esta aumenta la cantidad de balas a 15 en el cargador siempre fíjate cuántos restos te quedan ya porque puedes tener una cantidad baja de restos a veces mayor por ejemplo vamos al sector de lo que es a ver pistola que tenemos acá aumenta la capacidad del cargador a 10 balas correcto esta puede ser si te diste cuenta yo tuve que recargar varias veces la pistola así que va a tener 10 balas más solamente déjame comprobar una cosita que se me quedaba a ver no creyente el desafío tenemos 3 de 5 correcto el siguiente está acá es este ves ahí está buscamos lo que es fuego para quemarlo obviamente con la misma antorcha la encendemos y le prendemos fuego a los carteles siempre siempre armado recuerda siempre armado mira ahí vamos a tener 4 de 5 me parece que sí correcto 4 de 5 y el último se encuentra por acá a ver correcto recogí los restos de ese cadáver correcto mira se encuentra acá mira ya se ha completado el desafío solamente tienes que ubicar bien las ubicaciones vamos a ver esta pequeña intro y después entraríamos a lo que es la parte final de la base de la montaña álex álex me recibes sí la consola está rota pues a menos que encuentres una tienda de radio tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento vale eso parece sencillo ya bueno primero tienes que encontrarlo en las torres antiguas instalaban los mira como te das cuenta esa torre en la que me refería que las bases antiguas me refiero ya sean las instalaciones soviéticas también también en China en lo que es la guerra de Vietnam instalaban torres de señalización en caso de emergencia u otra cosa más restos sí todos los posibles acá está el próximo documento el último 6 de septiembre de 1982 vamos a ver la base de la montaña está completada al 100% eso serían los coleccionales al 100% ahora vamos a finalizar lo que es la base de la montaña pero solamente un tramo y nada más calma mujer calma que eso está caliente con mucho cuidado imagínate el vapor está caliente mira la espalda no hay no 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 y bueno chicos miren lo que vamos a ver acá esta es una vista previa a la próxima guía la guía número 10 que va a ser el exterior de la base mira acá ya estamos llegando a la parte mira acá ubicación actual exterior de la base acá tenemos que llegar a lo que es la torre más alta pero la vamos a ver en la próxima guía acá finaliza lo que es la base de la montaña en este acampamento y después nos encontramos en la siguiente guía que estés bien hasta la próxima